¡Chan! 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 ¡Chan Uniforme, eres uno de los que estaban En la selección final, ¿no? No podía conocer a alguien tan ridículo como tú ¿Oíste? Pero tú si me conoces, nos conocemos ¿Recuerdas? No te enojes conmigo por tener Una pésima memoria Bueno, ya puedes irte a casa ¿Necesitas que te ayude con algo? No, muchas gracias Por todo ¡No, muchas gracias!